... Muchos ya saben que a partir del 20 de noviembre se prohibieron las peleas de gallos aquí en el Estado. De una forma mal hecha porque ni siquiera nos invitaron al Congreso a que diéramos nuestra opinión para formar una iniciativa. Bueno, se aprobó y a partir de entonces todos los que ustedes vean aquí, todos los que están aquí presentes, pues somos delincuentes. Pero estamos amparados. Metimos un amparo, nos concedieron la suspensión provisional y gracias a eso todavía podemos seguir jugando. Pero no estamos nada más atenidos al amparo, sino que también estamos trabajando en el Congreso y por medio del diputado Olmos metimos una iniciativa para que regresen las peleas de gallos al Estado. Alrededor de esto hay miles y miles de empleos y que gracias a esos empleos, cientos de miles de familias en el Estado comen, viven. Pero son cientos de miles de familias que dependen de las peleas de gallos para sobrevivir. ¿Otros ingresos? ¿Otra forma no podían obtener ustedes? ¿No tienen otra? Bueno, es que, sí, pero además, ¿qué posibilidades hay en Veracruz? ¿Qué posibilidades hay en el país cuando carecemos de empleo? Entonces, carecemos de empleo y luego quitan las peleas de gallos donde hay cientos de miles de empleos, ¿a dónde vamos a parar? Aquí, digo, somos delincuentes a partir de noviembre, porque unos diputados así lo dijeron, pero que nosotros nos dediquemos a la delincuencia, pues para nada. Las aves, esas aves por naturaleza pelean, no las estamos maltratando. Además, para los que no saben, desde que nace el pollo, hasta el momento del combate pasa un año y medio y los tratamos, pero sí como reyes. El pollo que nos comemos nosotros, por ejemplo, te dura seis semanas en lugares, en galeras donde caben 20, 30 mil aves y que nunca conocen ni el sol, ni el agua, ni el espacio, ¿no? Entonces, están más mal maltratados esos animales que nosotros, las aves. Los animales son para el servicio del humano, definitivamente, y es lo que algunos no lo entienden, ¿no? Quieren humanizar a los animales. No, vamos a seguir con esto, ¿no? Hasta que se convenza a la gente. Yo creo, mire, somos mexicanos, lo tenemos por costumbre, por tradición y además por necesidad, como les decía hace rato, ¿no? Comemos gracias a las peleas de gallos. Entonces, nuestros legisladores deben deber por el ser humano, por los veracruzanos. Entonces, vamos a seguir mostrándole a la gente lo que somos, ¿no? Yo estoy seguro que en cuanto se den cuenta los que no saben, porque hay algunos que ya saben lo que es, que algunos que se den cuenta lo que hay alrededor de las peleas de gallos, pues van a estar a nuestro favor, estoy seguro.